Me acabo de bañar con medio galón de agua fría. ¡Uepa! ¿Qué es lo que hay con ellos? Mi nombre es Yanji, soy china, procreada en Puerto Rico. Y llevo casi un año viviendo otra vez en Puerto Rico desde que me fui a vivir a Nueva York por 15 años. Aquí comparto con ustedes todas mis aventuras explorando Puerto Rico y cantitos de mi vida aquí en la isla. Sea mi journey de comprar mi casa rescatando perritos o simplemente jaltándome. Así que bienvenidos, abróchate el cinturón y suscríbete si te da la gana. El vlog de hoy empieza un poquito dramático. ¡Mira lo que mierda! I'm such a newbie viviendo aquí en Puerto Rico. Ayer se fue la luz porque hubo una explosión de una planta. Me levanté una vez, me armé la cara. No hay agua tampoco. Y estamos aquí en Puerto Rico, todo el mundo, sin electricidad, sin agua, porque sin luz no hay agua. Bueno, como en casa no hay luz ni hay agua, me voy para el gym. Estoy saliendo para el gym sin lavarme la boca. Sin lavarme la cara. Oh my God, esto es tan embarazante. Pero no te preocupes, me comí un chicle. No estaba listo para Puerto Rico. Es que a mí como que se me olvidó que cuando se va la luz, se va la agua también. Like, I totally forgot. El gym tiene agua, traje ropa a bañarme por si acaso. ¿Qué está pasando? Ok, tampoco había agua en el gym. Hice un mini workout. Estoy toda sudada, pero ahora voy para el supermercado a comprar galón de agua porque en casa no tengo agua. Y me tengo que bañar hoy. Ay, Dios mío, qué fracaso. Me tengo que preparar mejor para situaciones así. Estoy aprendiendo, a mí gente está aprendiendo. A mí se me olvidó qué es lo que es vivir aquí en esta isla, Dios mío. Ya que estoy aquí, dejamos comprar el pan. Como que ya sabes que en Puerto Rico se fue el agua, ¿verdad? Bueno, tengo siete galoncitos de agua. Yo creo que se me resuelve por lo menos para hoy, mañana. No, 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 no. La razón es que yo amo mi Jeep. Ok, tengo aquí un charger y yo puedo por lo menos cargar mi laptop. Pero en verdad que... Oh, my God, esta situación está terrible. Yo espero, yo espero que la luz regrese mañana porque si no regresa mañana, no, estoy jodida. Esto es lo que me queda de batería Dos barritas Hopefully it charges Creo que no voy a regresar hasta por lo menos Mañana por la noche Suena bastante fatal lo que pasó Como me lo explican fue la planta principal Que supplies the electricity A las otras plantas en la isla Esa fue la que se explotó Yay, Puerto Rico Me encanta vivir aquí Yo necesito una cancioncita Para cuando se vaya la luz Se fue la luz Eso es lo que tengo Por lo menos en casa Tengo botellas de agua de beber Lo voy a poner en el cooler Mano, esto está bien jibaro Pero Ni modo Tenemos este cubito aquí Que colecciona agua de esta cosa Porque mi papá lo usa para las plantas Y voy a coleccionarlas para el toalete Porque tengo que morir Bueno, la última vez que yo tuve que hacer esto Yo creo que voy a tener como 13 años Ay no, se fue la luz Mi amor Hace calor No sé cuándo va a regresar la luz Pero Mano No me puedo quejar En verdad que no me puedo quejar Porque mira Ahora mismo yo estoy en mi casa Conseguí galones de agua No necesito electricidad para nada En verdad Ya que yo tenga agua y comida Estoy bien Me pongo a pensar en la gente Que sus vidas Dependen de la energía De electricidad Por ejemplo Una persona que I don't know They have medical equipment Que necesita electricidad Y si no tiene generador O si el generador no funciona Yo sé que mucha gente Vi un post De que había una muchacha Que el papá estaba en un ventilador En el hospital Y el hospital El generador no se estaba Prendiendo O sea que es un problema Y no solamente es un problema Así de como que Oh my god No tengo electricidad No puedo prender la computadora No puedo ver mi Netflix No, esto es necesidad Para ser esta gente Esto es necesidad Para sobrevivir Para vivir Lo que yo espero Es que Puerto Rico Gets their shit together I mean They haven't gotten Their shit together Con la luz Y la electricidad For so many years Decades En esta estamos Mi gente No tengo ni recepción Aquí en casa Que no puedo Ni mandar mensajes Recepción What baby Se fue la luz Bebe Ay Dios mío Se fue la luz You don't even know What's going on Huh Ok Me quiero dar un manito Porque me siento Re que te asquerosa Vamos al estilo galón Está fría Oh my gosh Está fría Voy con la mano Con la mano Ok, that's better Ya usé medio galón De agua ¿Cómo es posible? Uy 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 Ok Esto es que es muy divertido Esto sí que es una experiencia Me acabo de bañar Con medio galón de agua Tría Oh Esto literalmente es la definición De un bañito de gato ¿Escuchas eso? Creo que llegó la luz Después que me bañé Con un galóncito de agua Pero eso fue una experiencia ¿Por qué? 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 La gente Para allá afuera LLEGÓ LA LUZ Literalmente así estoy LLEGÓ LA LUZ Ay qué bueno Dios mío Ya lo yo me No Ok No me estaba paniqueando Porque esto es una situación De como María o un huracán, o sea la planta completamente se tumbó esto fue literalmente malfunción técnico y pues, tú sabes la planta cogió fuego, explotó, yo no sé qué pasó y pues por eso se fue la luz so, let me not get too excited y prender el aire y toda esa mierda porque I feel like, rapidito que vino se puede ir otra vez eso sí, te voy a decir que we are so spoiled desde que me he mudado para Puerto Rico y he estado en situaciones así que se va la luz se va el agua, esta es la primera vez que se va el agua I realized how lucky we are in America, in like United States donde sea, like algo tan básico para nosotros agua fresca que corre de la pluma electricidad luz y we take it for granted we literally, es tan normal para nosotros que no sabemos lo que tenemos hasta que se va y hay countries that they don't even have electricity or running water or clean water buenos días otro día, otra misión hoy los quiero llevar conmigo para un apoyo que tengo para hacerme Botox por primera vez estoy un poquito nerviosa y estoy un poquito like, I don't know what to expect y la verdad es que he querido hacer Botox por ya mucho tiempo y la razón es porque you know I'm getting old so estoy tratando como que de prevenir arrugas prevenir aging too fast y pues para esas voy y pues quería compartir este journey con ustedes porque yo sé que maybe algunas mujeres o hombres que están viendo este canal están considerándolo o you know my PhD is in this so ya para esas vamos estamos aquí en la sala de espera ok so hoy vine al oficinado del doctor Rodríguez Terry quiero prevenir arrugazo me quiero hacer un poquito de Botox y también me está molestando mucho como que esta ojera está aquí que tengo como que un poquito de no sé como que se me ve una ojera últimamente he notado que la cara se me ve como que un poquito cansaditaso mira yo aquí entrando yo súper nerviosa y estaré a mira yo fan número uno yo soy tu fan tenemos youngster pero por culpa pero este de mi novio Dios mío saludalo así que saludos a yo desde aquí ok curillo conozcan a doctor Rodríguez Terry uno de los mejores bueno el mejor cirujano plástico aquí en Puerto Rico ay te corté la cara dios mío que terrible bloguera soy el mejor me veo mejor sin cara ¿verdad? oh you look gorgeous bueno vine hoy a rejuvencerme la cara pues explícalo un chinchin de lo que vamos a hacer hoy ok caso muy interesante con una joven bella lo que queremos es resaltar algunas cositas que tiene abrir un poquito la mirada lo que acordamos es que te podemos mejorar la apariencia de ojeras y eso lo vamos a hacer créelo o no con rellenos porque el problema de tus ojeras no es que tienes grasa empujando hacia afuera que es lo que nos pasa después de cierta edad lo tuyo tiene que ver con falta de volumen en esta parte del rostro y si hacemos así vamos a ver el resultado así que un cambio bien sutil pero bonito bien bonito nadie se va a dar cuenta nadie va a saber qué te hiciste todo el mundo va a decir te ves diferente te ves bien y eso es lo que estamos con el rostro ok ahora para hacer que esto suba vamos a relajar parte de este músculo del frontalis y dejamos la parte lateral sin inyectar para que suba para que trate de hacer que suba la ceja pero solamente suba aquí eso te queda ese es lo que está suba la ceja la uja ya está la uja dentro oh no 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 what burns or is uncomfortable is the liquid the botox ok ahora me veo bien hinchadita porque obviamente me acaban de inyectar entonces baja un poquito pero ya inmediatamente puedo ver aquí abajo en las ojeras que ya no las tengo como que tan hundidas como las tenías antes so hay que darle tiempito para que the stuff do it stuff so todavía soy Janji ok ok pasaron como 10-15 minutitos y ya como que todos los bumps que tenía como que se están bajando porque ese era el producto que estaba como que depositado ahí y I can totally ya veo la diferencia aquí en mis under eyes so I'm kind of excited para ver el resultado final pero aquí estamos recién inyectados hace como 15-20 minutos y pues te mantengo el tanto ahora mismo me voy a encontrar con un amigo mío que es de Nueva York que está en Puerto Rico viajando so it's like alright I'll meet up with you for a bit so bye so good boy bueno llegué a la barrita con mis amigos hola yo les digo hi hola yo les digo hi 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 ay dios mío chalo 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 bienvenida para todos chalo 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 tío chalo hoy es el día siguiente de los fillers y el botox ehhh me levante esta mañana con la cara super hinchada es parte del proceso tu cara está como que tratando de heal itself Así que se siente de lo que yo he leído y así me dijo si morning le escribí y le mandé la foto y me dice morning se ve súper bien eso va a bajar no te preocupes esto parte de el asunto espera la parte difícil 23 días pero chubis full for recovery día número 2 así está mi cara hoy sobre está un poquito oscuro porque el sol no ha salido full y día número 2 todavía me siento y me veo hinchada en este lado debajo del lado del ojo y definitivamente oh my god I'm sorry there's construction hoy si ayer era la grama y hoy es construcción piche en por favor aquí estamos aquí verdad estoy hinchada todavía en la mente and I felt like a puffer fish tenía miedo I was like freaking out yo como obviamente como que de cerca puedes ver que estoy súper re que de hincha especialmente aquí de ojo del ojo pero este lado como que no me no me afectó mucho de esto sí cuando yo me pasó se me estaba poniendo las cremas y todo eso I can feel el filler un poquito y ahora mismo como está recién puesto este se siente bien durito pero con tiempo eso se va como que moldeando un poquito más a tu a tu tu cara o tu piel y no se siente tan duro ni nada de eso día número 3 después de las inyectables hoy me siento y me veo mucho mucho más normal todavía estoy hinchada aquí y lo siento porque como que cuando me toco es feels very very tender y definitivamente todavía este lado está mucho más hinchada que el otro pero so far I think we're looking ok hoy es oficialmente día número 8 después de que me hice el botox y los fillers y en verdad que al fin me siento como yo otra vez don't think I have more healing to do que todavía me falta como que maybe como una o dos semanas más para que todos como que se settle on its place but so far I feel good I feel like I look good me siento normal este definitivamente todavía tengo un chin chin como que not swelling pero los fillers aquí como que están un poquito todavía tender yo creo que todavía le falta como una semana más por ahí para que se difuminen un poquito mejor y se suave se they blend a little bit better y I feel good I think it looks really good no estoy frizada yo pensé que el botox me va a poner con que pero en verdad que mira hay que me puedo mover y todo obviamente como que cuando eso las cejas como que obviamente aquí no se me hacían las arrugas que yo tenía y cuando hago así como que aquí no tengo tanta las arrugas que se me hacían también y ahora cuando sonrío antes cuando yo sonreía cuando yo sonreía bien duro aquí se me notaban mucho mucho las patas de gallina or like the wrinkles on my eyes y ahora como que están mucho más suavecitas por el botox y me gusta porque you know cuando me saco fotos cuando hago videos pues como que me siento I just feel like you know I feel better and I feel more confident and I I like the way my face looks I me siento que me veo más rejuvenecida y también me siento como si estuviera como que este especialmente aquí debajo del ojo me siento como que less tired que se ven less tired y eso fue lo más que a mí me molestó era como que I felt like I look tired all the time y it made me feel tired when I look at myself in the mirror me veía como que cansada me hacía sentir cansada la cara se ve súper natural I feel like I look like myself pero como que un poquito rejuvenecida un poquito mejor y en verdad que no le encuentro nada malo con querer enhance yourself I am not anti plastic surgery yo no soy anti nada de eso en verdad que si tú quieres hacértelo hasta lo que se joda pero para mí lo que sí importa y lo que sí es importante es querer hacer los procedimientos o sea whatever enhancement you want to do to yourself hacértelo porque tú quieres hacértelo porque tú te quieres sentir mejor para ti misma no para otra gente I think that's all that matters for you to feel confident yo no soy una persona de ponerme mucho maquillaje yo no soy una persona de ponerme muchas cosas en la cara y por eso como que me gusta que naturalmente sin tener que ponerme mucho maquillaje me pueda sentir este like the best version of myself so I'm really happy so definitivamente si estás buscando un cirujano plástico en Puerto Rico vayan a Dr. Rodriguez Terry porque he is the best yo no quería que nadie but the best me tocara la cara porque obviamente es mi cara it's who I am y fue I just trusted in him and he did a fabulous job estoy re que te re que te happy con los resultados aunque todavía me falta maybe como una o dos semanas más para que todo se you know anyways hasta aquí ya más con este video no te olvides que te quiero un cojones y te veré en mi próximo video chequeamos me cago en nada la gente hace skips de esto ah me estoy bañando se fue la luz literalmente me estaba bañando y se fue la maldita luz así estoy bien Emily Dickinson ahora mismo con mis velitas porque you know I'm poor y no tengo plantas sola en realidad te voy a vivir en Puerto Rico mi gente no me crees te voy a enseñar a hacer my window pura freaking oscuridad y esas tres lucecitas que tu ves de esas casas esos son los vecinos que tienen chavos y tienen plantas yo no yo aquí humilde con mis velitas de Marshall estamos todo lo más bien I'm not jealous no I'm not we're good